La vacunación contra influenza está en su etapa final y por esa razón en las clínicas IEVAIS buscan a la población de riesgo casa por casa para poder vacunarlos. Según informó la clínica Solón Núñez, anda en busca de 900 niños y 600 adultos que aún faltan de vacunarse. Bueno, en realidad ha sido muy aceptada. Por ejemplo, este año hemos tenido un aumento de niños que inclusive en años anteriores, a pesar de haber ofertado la vacuna, no se la había aplicado y este año han asistido al centro a recibir la vacuna. A las 8 de la mañana del área y de acuerdo a la capacidad del termo, ellos llevan una cantidad específica de vacunas. En algunos momentos se les lleva, se les vuelve a llevar para que sigan buscando a esos pacientes y de ahí más o menos aplican entre 40 y 50 vacunas por día. Esta mañana Costa Rica Noticias acompañó en su labor a las enfermeras buscando pacientes y llegamos a la casa de Nuri Vargas, quien necesita de este servicio pues no puede movilizarse con su mamá. Ah, no, es genial para las dos porque ella por su edad a mí se me hace muy difícil movilizarla porque baja la grada y todo ya con su discapacidad y entonces, este, y usualmente estamos solos nosotras dos. Entonces, si no fuera así, tendría que ver cómo, quién consigo que la traslade. Pues yo voy, puedo ir un momentito a la clínica o a la farmacia, pero principalmente con ella sí es, es un, es una gran ayuda. La vacunación contra influenza acaba para los adultos la próxima semana y para los niños a finales de mes de julio. En total faltan poco más de 300 mil personas de vacunarse en todo el país. Gracias.